No me queda más que decirle a la gente de Giuliani, a la gerencia, ¿dónde está la señora gerente? Háceme la mano, muchas gracias, no le pague por haber confiado, esperamos nuestra canasta también, estamos esperando A DJ Alex, la estación de la música, ¿dónde está? Que me levante la mano, al Alex, al Alex, aquí estamos, no le pague mijo A la gente de Cobra, también estamos regresando Bueno, a petición del público, se va a venir, DJ Lince, embalado en esta tarde Con esto, nos pasamos esta, mijo, hágalo esto lo que sea I used to be, surrender, I used to be a lonely soul I used to ask, the sender, ask him if my love has come I used to be, surrender, I used to be a lonely soul ¿Quieres grabarlo? Grábalo hermano, grábalo, grábalo, se viene el show de splash ¿Qué es la más allá de la choppies? Coswader maestro, Coswader, Coswader ¿Se viene el show de splash, Coswader? Toma tu regalo de Navidad, toma tu regalo Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Un regalo de la mitad para ustedes, chicos! ¡Aquí está! ¡Y desde ahí dicen, ¡estálo! ¡Grofader! ¡Suscríbete al canal! ¡No le pague! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Queremos ahora el cántaro de Kutluwapa! ¡Ese está rey! ¡No le pague! ¡Sí! ¡No le pague! ¡No le pague! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Atento Cayambe Regresamos, regresamos Vamos, dice Shoba para los seres Los de Pag y Cayambe El baeso ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias a la gente de Giuliani's Vamos, dice Como dice Tope el S, Salud Tope el S Tope el S, Salud Tope el Loto Tope el S Tope el Loto ¿Qué podemos hacer? Aquí está la máquina de notar ¿Qué podemos hacer? Vamos de show Ítalo más maestro Vamos ahí Póngale ahí Hágalo que se le dé la gana En este momento Hágalo que le esté le dé la gana Queremos a la gente de Santa Clara En esta parte del campo Queremos a los choppies ¿Dónde están los choppies? Vamos, dice Como dice Lince y DJ Grábale maestro Grábale maestro Grábale Aquí es el original La máquina total Para ustedes A la hinchada Ahí se viene Ahí se viene ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están los maquitos? Aquí está la máquina total Señores Con ustedes El original DJ Lince Queremos verte bailar La melodía La melodía La melodía Everybody Aquí estamos Y aquí nos quedamos Que podemos hacer callarme ¿Dónde están los maquitos? Este es el show De DJ Lince Un regalo Navidad para los seres ¿Dónde están los maquitos? ¿Dónde están los maquitos? ¿Dónde están los maquitos? ¿Dónde están los maquitos? Mueven Le dijo Aplánsenlos A los que sienten Se las son muy grandes ¡Se viene Lince Lince Por favor no se dejen engañar Por favor Aquí está el original La máquina total Podrá tener el nombre de nosotros Pero aquí está Ejelins ¿Dónde están los choppies? ¿Dónde están los choppies? Bueno, ahora no se va con la invitación a la final del tecno Vamos a ver Oye, Ejelins Aquí se viene la frecuencia correcta Queremos a la gente del norte Próximamente Ya se viene la página oficial De la página total Búscalos en el Twitter Y lo que se viene está sabroso A la gente que le está firmando A Ejelins Por favor Póngase pide Lo que se viene Está buenazo ¿Qué podemos hacer? Dígame ¿Dónde están los maquinitos? ¿Dónde están los maquinitos? ¿Dónde están los maquinitos? ¡A causa para el campeón DJ Ejelins ¡Dónde están los maquinitos! ¡No! ¡A la gente de Cobra Regresamos Regresamos Revolvemos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A la gente que no fue la obrera lo que se perdió Nada que trajo la boca que con el colo ni nada Aquí está exacto DJ Lince A la gente que no fue la obrera Te perriste, te perriste Hemos dado cátedras de buena música Vaya Queremos ahora los K7s en esta tarde Oye Lince, vamos, cambiemos, cambiemos Queremos ahora a la gente de la vieja barria A los caminantes A los duendes caminantes de la medianoche Queremos saludarles Se viene Con el saludo